Hola, Outubers. Parece que ha llegado el momento de sacar de nuevo los libros a la calle, de presentar un montón de publicaciones, porque en estos momentos se lanzan esos títulos que se pretenden que en las próximas semanas, y a ser posible más cerca de la Navidad, se conviertan en los auténticos superventas en las librerías. Todos, por supuesto, no pueden conseguirlo, pero hay unos cuantos títulos que optan a ello. Vamos a referirnos a esos títulos y vamos a hablar también de otros libros que consideramos interesantes por diferentes motivos y que quizá no estén, presumiblemente en el futuro, en las listas de ventas. Vamos a comenzar por un título muy esperado, que es Los Vencejos, de Fernando Aramburu, que es, como sabéis, el autor de Patria, que se publicó hace cinco años, que fue un éxito monumental, que ha pasado a la televisión, que han vendido no sé cuántos millones de libros, también se ha adaptado al cómic, y Patria es, sin duda alguna, la referencia más clara en la mayor parte del mundo de lo que se ha conocido como el conflicto vasco. En cualquier caso, Fernando es quien lo hizo primero en el sentido de conseguir el éxito, no que fuera el primer libro sobre Eta, ni muchísimo menos, pero sí es el que mejor enlazó con las diferentes sensibilidades y consiguió el triunfo. Claro, en estas circunstancias es difícil ponerte a escribir otra novela, y en estos cinco años, Fernando ha estado publicando otros materiales, materiales casi todos ensayísticos, que hablan de él y de su circunstancia, de la literatura y de otras cosas. Pero novela, novela, hasta Los Vencejos no había ninguna. Y aquí tenemos por fin esta novela. En la primera parte hablaré de novelas que estoy leyendo o ya he leído, y esta es una de las que estoy leyendo. He leído aproximadamente un tercio de la novela, y os puedo decir lo que dice la contraportada y algunas cosas más, por supuesto. El protagonista es un tal Tony, que es un profesor de instituto, que ya desde el principio se nos narra con una vida verdaderamente lamentable, con un divorcio a la espalda, con un hijo que tampoco le quiere demasiado, y que toma la determinación de suicidarse, suicidarse al cabo de un año exactamente. Es decir, tiene 365 días por delante y los otros 365 capítulos. Porque aunque la novela no adopte la forma del diario, sí va puntuando por los días de cada mes. Lo cual no quiere decir que se refiere exactamente a los acontecimientos que ocurren ese día, porque él se ha colocado en una situación bastante cómoda, y entonces ha decidido que va a escribir como quiere y de lo que le interesa en cada momento. Un poco según va surgiendo, ¿no? Que me parece muy bien que un autor tiene derecho a ponerse en la mejor situación posible. Y así van saliendo estos capítulos, que a veces son cuentos, por ejemplo, a veces funcionan como cuentos, por ejemplo, cuando narra la historia de tres muertes entre los alumnos de este profesor, eso prácticamente forma un cuento. Hay otros que adoptan el tono del ensayo, por ejemplo, las dimensiones del odio, qué tipos de odio hay, ¿no? Como hacía Germán Melville en Moby Dick, que hablaba de cómo era la caza de la ballena en plan documental, pues en ese sentido Fernando Aramuru hace exactamente lo mismo. No sé cómo termina, por supuesto, no sé si el protagonista acabará cumpliendo su idea de suicidarse, pero la verdad es que es una novela muy interesante, muy variada, que a veces cae la repetición, pero es que es muy gorda, 700 páginas, y este año me parece que hay demasiadas novelas gordas. En fin, los vencejos en tusquets. Este libro, que es justamente lo contrario, un libro muy, muy pequeño, lo he leído ya, tiene 100 páginas, y es una novela, o una nubel, según la terminología de las dimensiones de la narrativa, que nos trae de nuevo a John Bilbao. John Bilbao, a pesar del apellido, es de Riva de Sella, y aquí vuelve a su pueblo natal con un personaje que se llama también John y que también vive en el entorno de las letras. John es escritor y es traductor, y el protagonista, ese John de esta novela, pues se dedica a hacer enciclopedias y cosas por el estilo. Y vive allí con su pareja, cuando aparece un pariente y su pareja, que son los extraños del título, y se le quedan a vivir. Y entonces, esa incomodidad que se crea en una situación que poco a poco va girando en las relaciones entre los personajes, pues es lo que nos narra la novela. Al margen de eso, hay unos extraños avistamientos de ovnis, y entonces se llena el pueblo de aficionados a la ufología, y entre el desasosiego, el humor, la mala leche, la historia es perfecta. Lo que pasa es que yo hubiera preferido que hubiera seguido. Sinceramente, aquí las 100 páginas se me han quedado un poquito cortas. Seguramente el autor tiene motivos para haber terminado donde termina, que termina muy bien. Pero un poquito más de refocirle en estas historias me hubiera gustado. Bien, otro triunfo de John Bilbao, que se ha cogido también un poquito de relajo, después del éxito de Basilisco, aquel western telúrico y siniestro, que fue su anterior novela. Tenemos aquí a David Trueba, que es el hermano pequeño de Fernando Trueba y el tío de Jonas Trueba, por mencionar a la familia de los cineastas. David también es cineasta, ha dirigido bastantes películas, y por cierto, muy bien, y también es un periodista que publica columna prácticamente todos los días, o muchas a la semana. Y también escribe novelas, escribe novelas muy generacionales. Pues Cuatro Amigos, por ejemplo, era la historia de la gente nacida en el momento en que nació él, o sea, gente que tiene ahora por 50. Y, queridos niños, es una novela política, una novela que habla de las circunstancias de un país, de, en esta ocasión, los políticos que tienen que pelear por el triunfo, y como el protagonista, que es un individuo ya descreído, pero, podemos relacionarlo con el propio David, es llamado por una persona que espera alcanzar la presidencia del gobierno. Esa persona no tiene muchas posibilidades en principio, pero también tiene una historia muy interesante. Y David es muy bueno contando las cosas. De esta he leído muy poquito, apenas 50 páginas, y ya me lo he pasado muy bien en esas 50 páginas, porque son muy divertidas, muy malintencionadas, y muy veraces, por lo que yo sé, en torno al mundo de la política, donde el chanchuvieo y los jaleos están a la orden del día, los navajazos por la espalda, las traiciones, las formas de conseguir el poder, son verdaderamente curiosas. No es que haga sangre, tampoco es una novela que se ensañe con los protagonistas, pero sí da bastante idea de cómo funciona este mundo. Y, por otra parte, ya digo, es bastante divertido. Ya que estamos en el mundo de la política, hablemos de La República era esto. El autor es Al-Azohani, y es un autor egipcio, del que yo conocía una novela anterior, que se titulaba El edificio de Acobian, y que contaba la historia de diferentes personajes que viven en ese edificio, un edificio de la zona noble del Cairo, donde se juntaban diferentes tipos de diferentes estratos sociales. En este caso, el bueno de Al-Azohani ha escrito sobre la primavera árabe, de hace diez años exactamente. Esta novela prácticamente la he terminado, me quedan cien páginas, y puedo decir ya que es una novela muy, muy, muy interesante, por lo que cuenta, por aquellos tiempos convulsos y difíciles, de la primavera árabe, en este caso, en Egipto, que hubo otras primaveras árabes, como sabéis, y la inutilidad, de alguna manera, en lo que terminó aquello, porque sí es cierto que acabaron con la dictadura de Hosni Mubarak, pero la situación fue reconducida después por los militares y demás, y crearon una situación, cuando menos, discutible. Esta novela no ha sido publicada en Egipto, no la ven las autoridades con buenos ojos, y lo entiendo, porque es una visión muy ácida, pues, por ejemplo, el primer personaje que aparece es un militar de altísima graduación, un padre y marido ejemplar, un tipo que cumple con los aspectos religiosos, y que luego no se corta un pelo en torturar a los prisioneros para conseguir toda la información que necesiten. Al mismo tiempo, pues hay un actor que ha caído en desgracia, que se suma a la revolución y cede su casa para que allí se reúnan los revolucionarios, y, en definitiva, bueno, pues hay una serie de personajes que van contando sus historias, algunos con diferentes formas narrativas. Hay, por ejemplo, dos personajes que se relacionan exclusivamente por carta, en un ejemplo de novela epistolar. Sí he notado un cierto tono ingenuo, un tanto naif, en los planteamientos del autor. A veces me choca, ¿no? Pero, en cualquier caso, bueno, hay que tener en cuenta que las realidades literarias de unos países y otros son muy diferentes. Y también he leído la mitad de Vida de Gerard Fulmar, que es la nueva novela de Jan Echenoth. Debo reconocer que no aguanto mucho la literatura de Echenoth porque me resulta extraordinariamente extraña. Él cuenta en esta historia brevísima, como todas sus novelas, multitud de cosas, porque en principio es una novela negra, pero también es una novela social, y es una novela casi fantástica, y lo va mezclando todo, y debo reconocer que a mí me desconcierta. He leído varias novelas de Echenoth, me gusta cada día más, pero debo reconocer que no le he cogido todavía el tranquillo. Pero de esta novela he leído la mitad exactamente, y puedo decir que en punto a ocurrencias pasan más cosas que en algunas de esas de 700 páginas. Seguimos con nuestro repaso, de momento, a los libros que he tenido oportunidad de leer. Este lo he leído entero, aunque no sé en qué fecha se va a publicar. Estaba previsto que se publicara en septiembre, pero han atrasado su aparición. Es la nueva novela de Don Wyslow, Ciudad en Llamas. Yo supongo que conocéis a Don Wyslow fundamentalmente por su trilogía sobre la frontera yanqui mexicana, que empezaba con El poder del perro, aquella poderosísima novela que nos dejó a todos sorprendidos. Es verdad que habíamos leído antes a este hombre, pero no le habíamos encontrado ese punto de atracción casi criminal que tiene en sus novelas. Después llegaría La frontera y El cártel y otras novelas de diferente calibre. Y esta, Ciudad en Llamas, parece que viene a comenzar un nuevo ciclo dentro de su narrativa. Por supuesto, es una novela negra como mandan los cánones, en esta ocasión metido en las mafias, en el mundo de la delincuencia, un poco al estilo de uno de los nuestros, en el que el protagonista nace y se desarrolla en ese mundo y le parece lo más natural del mundo dedicarse a negocios ilegales. Él, de hecho, es hijo del que fue jefe del clan, pero tras la desaparición de éste, él ha perdido, bueno, la desaparición, el hecho de que ha perdido influencia, su padre, él también se encuentra en un punto como de no buen trato. Pero las cosas se lían entre clanes rivales, incluso entre clanes de procedencia étnica diferente, y, bueno, pues las cosas acaban teniendo lo que tienen este tipo de historias. Bastante violencia, mucha acción, gran velocidad narrativa según el estilo de Don Wieslow y la verdad es que es una novela que se lee estupendamente y con gran rapidez. Quizás no tiene esa potencia del poder del perro, pero lo cierto es que es igualmente satisfactorio. Antonio Muñoz Bolina vuelve de nuevo a... bueno, ¿volver a dónde? Es el título de su novela y viene a ser algo así como ya he terminado mi ciclo, el de Nueva York, por ejemplo, este hombre vivió durante 20 años en Nueva York y ahora vuelvo a dónde, ¿no? Y trato de reencontrarme con la gente con la que trataba hace 20 años, aunque es cierto que no lo ha abandonado del todo. Pero el personaje protagonista de la novela se muestra algo confundido con la situación, los tiempos han cambiado, los personajes también, la televisión ha cambiado mucho y la sociedad también ha cambiado lo suyo y no es que se muestre muy sorprendido, pero sí algo desubicado, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando además este hombre pasa tres meses enclaustrado como todos durante la pandemia y esa extrañeza se vuelve todavía un poco más agobiante. Este libro no lo he leído, no lo he empezado, pero la semana que viene tengo que hablar con el autor, así que voy a tener que leerlo inmediatamente. Tengo aquí otro tocho importante de mil páginas de este autor tan famoso que es Paul Auster. Paul Auster fue conocido, yo particularmente le conocí con sus primeras novelas de la trilogía de Nueva York, pero luego ya consiguió el éxito con otras novelas más famosas, la música del azar, etcétera, etcétera, y recientemente había escrito una novela 4-3-2-1 que también era bastante gruesa y que pretendía ser un poco el resumen de toda su novelística. Bueno, pues efectivamente ahora lo que ha hecho ha sido un ensayo, un ensayo titulado La Llama Inmortal de Stephen Graham, que es un autor casi desconocido, casi olvidado, autor de una obra maestra que era La Roja Insignia del Valor, quizá alguno de vosotros la haya leído o quizá alguno de vosotros haya visto la película que hizo John Huston sobre este relato ambientado en la guerra civil americana y que habla justamente del valor, de la cobardía, del enfrentamiento con el enemigo, de las situaciones por las que algunas personas tienen que pasar. Es curioso porque es un relato breve, bueno, no, es una novela breve deberíamos decir, y la película tampoco respeta ese punto de a partir de hora y media, sino que se queda en los 60 minutos en una acción verdaderamente concentrada. Bueno, pues ese hombre vivió 28 años, justamente entre principios de los años 70 del siglo XIX y el año 1900 y el bueno de Auster ha necesitado mil páginas para contar esos 28 años. La verdad es que lo hace muy bien con un detalle, con un estilo verdaderamente preciso, encantador, dando absolutamente todos los datos y aquí sí que podemos decir que no sobra ninguno por muy exhaustivo que sea. Yo he leído en este caso también todavía pocas páginas, 50, y estoy enamorado de este ensayo que se lee como una novela y porque además ocurre en unos momentos de gran transformación en Estados Unidos con una vida apasionante de este hombre que se metió en todos los charcos y que escribió no sólo La roja insignia del valor sino otras historias que ahora mismo me han entrado muchas ganas de leerlas porque sinceramente sólo conocía su obra mayor. Pues aquí tenéis mil páginas de Paul Auster que entre otras cosas también es poeta y otras historias. Ya vamos por las que no he leído en absoluto. La nueva novela de David Fokino. Este es el autor de La delicadeza, aquella cosa un poco moñas de historia encantadora, de enamoramientos. Bueno, prácticamente toda la bibliografía de Fokino gira aproximadamente en esa órbita, ¿no? Historias que parecen fantásticas de lo muy reales que pueden resultar. Él mismo y su hermano llevaron La delicadeza al cine, quizá hayáis visto la película y alguna otra más de sus muchas historias y, por ejemplo, La biblioteca de los libros rechazados que es otra novela y película que habla de ese problema con los libros que no alcanzan por fin al lector pero con un tonito un poco cursi, vamos a decirlo. Bueno, pues aquí La familia Martén es la historia de un escritor en horas bajas que no acaba de encontrar la inspiración que no sabe qué hacer y decide salir a la calle y preguntar a la primera persona con la que se cruce qué es de su vida y que él se va a encargar de novelarla y se encuentra con una miembro de la familia Martén y pasa lo que pasa que es una familia absolutamente extravagante llena de problemas de conflictos personales y con muchas cosas que contar. Otra cosa buena de Fokino es que es rápido como una centella. Aquí veis 200 páginas mal contadas de narración y ahora tenemos a toda la familia para contar esta historia. La verdad es que se lee muy bien, es fantástico leer a este buen hombre. Seguimos con la familia ahora con herencia de Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy es chileno pero también es francés porque su familia tuvo que salir pitando en la época de su abuelo y pasó por Francia y acabó en Chile aunque su lengua de escritura es el francés en realidad habla mucho de mundos relacionados con el castellano y esta novela Herencia es justamente la historia de su familia la historia de cómo su abuelo llegó a Chile con unas viñas que puso allí fue creciendo tuvo que enfrentarse a dificultades como luego la guerra vino a trastocar toda la historia de la familia en definitiva una crónica muy detallada y tampoco excesivamente exhaustiva porque estamos también en las 200 páginas y la verdad es que por lo que he podido picar así se lee muy bien y está llena de acontecimientos me encantan las novelas que están llenas de acontecimientos y que cuentan muchas cosas tenemos aquí una novela que es la primera tenemos ahora una lista de novelas que son el comienzo de una carrera literaria Clio Mendoza es una escritora mexicana poeta fundamentalmente que ha practicado también el periodismo que vive en España desde hace algún tiempo y que por fin aborda la escritura narrativa de una novela y lo que se cuenta aquí pues a mí me ha recordado un poco el ambiente de intemperie la novela de Jesús Carrasco aquella que ocurría en un territorio no muy identificado pero repleto de circunstancias inquietantes e incluso también lindantes con la fantasía pues esto también ocurre ahí en un desierto donde hay poblados prácticamente abandonados donde el protagonista se va encontrando con personas que guardan el rencor desde hace mucho tiempo de algunas cosas que ni siquiera son explicadas o han sido olvidadas y en ese territorio fantástico es donde se mueve la historia de Furia yo debo reconocer que guardo mucho interés por las primeras novelas porque me parece un paso adelante muy importante que es lo mismo que ocurre con Buena Mar de Antonio Lucas que es un periodista que ha escrito muchos medios de comunicación que también es poeta que ha hecho ensayos pero que tampoco le había hincado el diente a la novela y ahora la hace en Buena Mar en realidad lo de Buena Mar es casi una ironía porque habla de la pesca en Gran Sol una zona particularmente turbulenta con un mar casi siempre alto y con dificultades para los pescadores la verdad es que no sé porque no he leído la novela cuál es el tono con el que se ha metido en este charco nunca mejor dicho pero por lo poquito que he podido leer me ha parecido que su lenguaje pues es también tendente a poético de ver las cosas con cierta distancia pero sin perder la rudeza de las cosas y la vida cruel y dura de estos pescadores es casi la historia de un marinero novato que se va a un barco y a pesar de que no está acostumbrado a esas circunstancias pues tiene que sobrevivir hay algunas novelas más de gente que empieza en la narrativa seguimos ahora entonces con Sara Barquinero también Sara Barquinero tiene una experiencia como escritora como periodista publicado diferentes obras de hecho tiene escritas bastantes novelas pero Estaré sola y sin fiesta es la primera que se publica es una historia si se me permite bastante convencional en el sentido de que partimos de la idea de que una persona una mujer encuentra un manuscrito y ese manuscrito le lleva a intentar conocer a la persona que lo escribió que es otra mujer que tiempo atrás ha tenido sus más y sus menos con asuntos amorosos con dificultades vitales y que eso impulsa a la descubridora del manuscrito a descubrir la verdad que fue de aquella persona después de que se termina sus memorias bueno pues es una forma muy habitual en los últimos tiempos de contar una o dos historias y aquí lo que hace Sara es narrar esto la forma en que lo cuente será su virtud o su defecto o mezcla de una y de la otra pero sí quiero deciros que además de esto tiene una serie de hasta cinco libros titulada los escorpiones que va a ser publicada recientemente y también os digo que un empuje editorial de este tipo no se hace por algo que no merezca la pena así que además de mi habitual admiración por la gente que empieza a publicar está también el hecho de que una editorial como Lumen que es una editorial que tiene un rigor editorial muy intenso pues le haya dado la confianza me parece que la hace merecedora de ella ya que estamos en Estaré sola y sin fiesta vamos con una novela que se titula Sola y que ha escrito Carlota Gurt y que también es una primera novela de alguien que lleva mucho tiempo escribiendo se ve que hay debuts interesantes y nuevos y aquí volveríamos casi al territorio desértico de Furia la novela de la que hablábamos antes porque la protagonista harta de la sociedad y de las circunstancias de los medios de comunicación de la política del vecino y de todo lo que tiene de malo la vida ciudadana decide irse a la montaña y vivir allí absolutamente sola esto por un lado tiene dificultades para la protagonista y tiene dificultades para la autora que tiene que contar esa historia que es muy directa muy sencilla muy limpia y tiene que conseguir con ello hacer literatura debo reconocer que me ha parecido muy bien la mayor parte de lo que he leído así que por eso la traigo aquí insisto que yo no he leído esta novela solo las del principio pero confío en ellas porque después de tanto tiempo de andar buscando la novela perfecta pues creo que la hemos encontrado aquí tenemos un debut literario que además es un doble debut literario porque a Sara Medina Sara Medina no existe Sara Medina es la unión de un escritor profesional cuyo nombre desconocemos y de una periodista cuyo nombre también desconocemos es decir como tantas veces últimamente hay anónimos escribiendo esto pero en lugar de poner anónimo pues ponen un nombre de pluma para que no se desconozca por si acaso la cosa no funciona bien bueno esto No me busques es un thriller simple y directamente es la historia de una mujer cuyo hijo desaparece y le deja una nota diciendo no me busques pero ella por supuesto no puede dejar esto así y se va a meter en una aventura de investigación que seguirá la pista de su hijo y gracias a ello descubrirá pues un mundo oscuro siniestro un mundo terrible que no nos gustaría entrar en él salvo que sea a través de las páginas de una novela yo creo que es un debut a tener muy en cuenta y a ver si sumamos el nombre de Sara Medina a los que habitualmente tenemos de cabecera tenemos aquí dejamos las las primeras novelas tenemos aquí a Fabiano Massimi que publica Los demonios del Ragu bueno esta es una novela que de alguna manera sigue la trama del anterior bueno la trama tampoco el estilo del anterior el ángel de Múnich donde se contaba una historia policíaca dentro del entramado del tercer reich pero no cuando empieza la guerra sino en la etapa intermedia esa entre 1933 y 1939 desde que toman el poder hasta que estalla la segunda guerra mundial y Los demonios del Reich es exactamente lo mismo de hecho empieza la noche en que arde el Reichstag y de alguna manera los nazis aprovechan esta circunstancia para hacerse con el poder y lo que cuenta es una historia policíaca dentro de ese enorme tumulto que significa el comienzo de la toma al poder de Hitler y los suyos partiendo incluso de la figura de Goebbels que es el tipo que va a conseguir lanzar esta ideología a través de los medios de comunicación gracias a campañas muy precisas y demoledoras que le consiguieron el éxito como queda registrado en la historia pero al margen de las figuras históricas como la de Goebbels y sus compañeros pues en realidad lo que pasa aquí es que hay un personaje inventado que busca a su pareja porque ha desaparecido dentro de esa turbulenta parte de la historia y no diré más en principio porque tampoco sea más pero bueno lo dejaremos ahí tenemos ahora a Sergio Ramírez Tongo Lele no sabía bailar esta es la tercera parte de una trilogía pero lo único que tiene de trilogía es que está protagonizada por el mismo inspector de policía Dolores Morales que protagonizó las dos anteriores que se titulaban ya nadie llora el cielo llora por mí y ya nadie llora por mí y esta sería la tercera Sergio Ramírez es uno de los nicaragüenses que luchó contra Somoza en la famosa guerra de los años 70 después formó parte del gobierno sandinista y después empezó a dedicarse a escribir porque él en realidad era un intelectual y ocupó cuestiones políticas por necesidad vital en ese momento ahora mismo es bastante crítico con la situación de Nicaragua y el gobierno de Ortega y demás pero yo debo recordar que hay una novela suya que me encanta que se titula Castigo Divino y que es una novela que mezcla la sociedad la política el género negro y luego ha habido otras que quizás su aliento poético porque también es poeta Ramírez me gustan menos como Margarita esta bella a la mar sobre Rubén Darío que me turró bastante pero bueno como esta novela está en el tono de la novela negra que tanto me gustó pues ahí sigo yo leí una de las anteriores de la trilogía de Dolores Morales y tengo que encontrar la segunda y también leerme esta pero bueno hay tanto trabajo para leer Ramírez es fantástico escribiendo de verdad al margen de que te gusten sus historias o no fantástico la influencer aquí está no conozco de nada a Ellery Joy pero esta es una historia también negra con una influencer que gracias a las redes sociales consiguen autoridad a la que le nace un hater pero un hater más peligroso que los haters normales porque se obsesiona la persigue mientras que el marido de la influencer también se muestra un poco dolido porque ella es la que ha conseguido triunfar y ha conseguido llevar más dinero a casa y él que no atraviesa buenos momentos laborales pues se muestra un poco envidiosillo o muy envidiosillo una historia más o menos clara diáfana sobre lo que pasa en estos territorios que espero que os guste Miguel Ángel González ha publicado Dios no está con nosotros porque odia a los idiotas me parece un buenísimo título recuerda que el otro de los tontos del pueblo están de nuestro lado bueno hay gente que se trabaja los títulos independientemente de lo que cuente la novela lo cierto es que hace una declaración en las primeras páginas no la firma pero se supone que es él que dice como su padre no le permitía leer de hecho cuando le daba la paga le decía que ni se le ocurriera gastárselo en un libro porque a la semana siguiente no tendría paga pero que muerto su abuelo descubrió una caja llena de libros novelitas de aduro de estas de Marcial Afuente Estefanía y Silver Kane y empezó a leer y mira acaba escribiendo novelas esta es una historia policiaca la historia de dos investigadores que supuestamente están buscando al mismo criminal pero que igual tampoco está muy claro si es el mismo o es otro es una novela muy breve 170 páginas que por el tono y demás parece medio humorística medio siniestra y medio no sé cuántas cosas más ya abrimos una nueva etapa con la muerte del hipster de Daniel Gascon que es la segunda parte de un hipster en la España vacía la historia típica del tipo que deja en paz su vida que no aguanta más y se va a la España vacía en la novela anterior tiene problemas con el alcalde acaba siendo él el alcalde se casa con la camarera del bar de carretera y en esta novela se cuenta el resto es decir la pandemia y por otra parte la multitud de gente de la ciudad los urbanitas que de repente se van a los pueblos y les invaden totalmente yo creo que tiene chispa la cosa y que seguramente será muy divertida la muerte del hipster vaya ahora vamos con algunos ensayos y al final tendremos un par de cómics como es habitual en este repaso a esta avalancha de libros nuevos empezamos por el hombre prehistórico es también una mujer de Marilène Patou-Mathis que es una famosa prehistoriadora es decir que se dedica al estudio de la prehistoria que tiene títulos muy remarcables y que ahora se ha fijado a la luz de las evidencias más recientes en la figura de la mujer en los tiempos prehistóricos si era verdadero aquello de que la mujer recolectaba y el hombre salía a cazar o había otras cosas que hacían las mujeres y no tanto los hombres como por ejemplo la pintura en las cuerdas a quien pertenecían verdaderamente si eran los hombres o las mujeres bueno ha habido análisis muy detallados de ADN y demás y últimas investigaciones que parece que la cosa no era tan monolítica como de estos hacen esto y estos hacen lo otro y parece ser que todos tuvieron bastante que ver en este trabajo yo creo que es un volumen muy bien escrito por otra parte lleno de datos interesantes y que está hecho con la amenidad de alguien que tiene nuevas cosas que contar y que dice estoy sorprendiendo a la humanidad en ese sentido también os recomiendo la lectura de Stephen Fry Stephen Fry es un actor pero también un escritor Stephen Fry por ejemplo era el Peter de los amigos de Peter de Kenneth Branagh y ha aparecido en multitud de películas V de Vendetta yo que sé cuantas más y hace unos años publicó un volumen titulado Mitos y hablaba en ellos de los dioses griegos de los dioses semidioses y toda aquella gente de las alturas y ahora en héroes de lo que habla es de los héroes justamente de los que no tenían bueno sí tenían todos acababan teniendo relación con los dioses pero bueno tenemos a Jasón y sus argonautas buscando el bellocino de oro Orfeo que tiene que buscar a su señora en el infierno Teseo que se enfrenta al minotauro todo ello narrado como si fuera una novela porque veréis se puede ver que hay mucho diálogo es decir el bueno de Stephen Fry como es actor maneja muy bien el diálogo y se ha creado la invención de estos personajes por supuesto sin desbaratar lo que la tradición cuenta es decir aquí quedan los mitos y quedan los héroes que se enfrentaron a ellos y la verdad es que es una lectura súper amena y súper entretenida porque además yo he leído alguna novela de Fry y son fantásticas aquí tenemos otro trabajo otro ensayo dignos de ser humanos donde Roger Breitman se pregunta qué es lo que dice la historia del ser humano a lo largo de ella si es alguien que es positivo o es negativo porque casi todos los estudios dicen que el ser humano como decía Hobbes es un lobo para el hombre el hombre es un lobo para el hombre pero la evidencia demuestra que en multitud de ocasiones ha sido la solidaridad lo que ha impulsado la creación de las grandes obras y la supervivencia a veces hasta de la especie no digamos ya de etnias particulares y lo que hace Roger es justamente revisar todos esos estudios acerca de los momentos en que la cosa funcionó gracias a la colaboración y utiliza además a veces el referente literario para contraponerlo con la realidad por ejemplo el señor de las moscas de William Golding que es la historia de un accidente de aviación donde unos niños se quedan aislados en una isla y acaban siendo todos lobos entre ellos pero sin embargo en un año de la década de los 70 hubo un accidente semejante y esos niños en lugar de enfrentarse y a ver uno que quería dominarles a todos al final consiguieron con su colaboración salir adelante y esta es la línea central que maneja aquí el autor para demostrarnos que no somos tan malos como en realidad a veces nosotros mismos creemos que somos tenemos un pequeño libro de Rebeca Tamás que se titula Extraños es ensayos sobre lo humano y lo no humano este es un libro misceláneo donde hay multitud de referencias de trabajos hay referencias también a obras literarias como por ejemplo La pasión según GH de Clarice Lispector o la película Melancolía de las Bontries y a través de ello cómo se ha visto a la humanidad y cómo somos también un poco en plan complementario con respecto al libro anterior este otro ensayo es mucho más antiguo es de Thomas de Kinsey que es el autor de aquella tremenda obra que se titulaba Del asesinato considerado como una de las bellas artes donde se venía a decir que el ser humano no tenía remedio porque se empieza matando a alguien y se acaba perdiendo los modales en la mesa es una obra fantástica también tiene las memorias de un comedor de opio inglés porque él lo era y sabía de lo que estaba hablando y aquí lo que hace es contarnos los últimos días de Immanuel Kant a ver Kant es un tipo difícil de asimilar hay que prestarle atención y este hombre consigue vulgarizarlo de alguna manera y hablarnos de sus profundas reflexiones y de sus teorías y hacerlo muy muy accesible con esta gracia que la naturaleza le dio y aunque sea una cosa muy antigua pues la verdad es que viene ahora mismo estupendamente tenemos aquí un ensayo arte inútil de Daniel Gasol que es su tesis doctoral yo aquí quiero lanzar una teoría si los que hacen tesis doctorales se ocuparan de arreglarlas un poquito ganarían bastante me explico una tesis doctoral como tiene que ser leída por gente especializada pues es a veces bastante complicada y confusa bueno pues a veces se publican estas tesis tal cual y el público en general que no es experto en ello pues se siente un poco y ellos deberían tener en cuenta que limitan el número de gente que se acerca a ello bueno pues si le dieran un retoque si popularizaron un poco los hechos si añadieron detalles un poco ligeros pues lo que sé incluyendo cosas de la televisión por ejemplo en esto es sobre cómo el capitalismo desactiva la cultura pues aquí sí que tienes material para meter caña ¿no? bueno pues eso que deberían tener un poquito más de cuidado y ya terminamos con unas otras historias narrativas como esta de Belio Rosero que es un novelista colombiano que a mí particularmente me gusta mucho me lo he pasado muy bien con sus libros Casa de Furia no lo he leído porque estamos en la zona que no he leído pero es una novela que promete mucho porque es la historia de cómo en Bogotá se celebra el aniversario de la boda del patriarca a su señora y demás y bueno pues como empiezan estas cosas y como terminan ya son impredecibles porque hay algo de bebida en el camino hay confusión hay alguien que le canta las verdades al otro hay quien se enfada y la cosa sería y Casa de Furia parece anunciar justamente eso que aquí va a haber más furia que otra cosa y con la gracia que suele tener Belio Rosero la verdad es que ahora mismo me tendrán unas ganas de leerla tremenda y también de una celebración se trata como un suspiro de Fersan Ospetek más conocido como cineasta pero también narrador que aunque vive en Italia desde hace muchos años es de origen turco y aquí vuelve también a Turquía para contarnos como en una celebración familiar de repente se abre la puerta llaman a la puerta se abre y aparece una señora que dice que ella vivió en aquella casa durante mucho tiempo años atrás y entonces pues ya se altera toda la reunión y la señora les cuenta lo que ocurrió en aquella casa y las cosas se lian por supuesto o sea las celebraciones a veces son complicadas tenemos el final del amor de Marcos Giral Torrente que son cuatro cuentos muy muy interesantes aunque es un libro que en realidad se publicó hace diez años pero aquí ha sido revisado y son cuatro historias como perfectas en su justa medida y otro volumen de cuentos de Claudio Magris tiempo curvo en Cairns Magris es fundamentalmente un ensayista pero aquí cuenta historias sobre el tiempo el paso del tiempo la vejez la decadencia en fin un par de cómics efectos secundarios 19 historietas sobre el COVID como han visto diferentes autores el asunto de la pandemia hay algunos muy famosos como por ejemplo Paco Roca o a ver si encuentro Alfonso Zapico pero luego hay una relación muy alta de gente que generalmente ha escrito cómics de cuatro páginas pero hay otros que son simplemente una ilustración y que es muy 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 variado y lo dejo aquí y ya termino con esta joya que es el Moby Dick de Herman Melville convenientemente adaptado y dibujado por Bill Sienkiewicz el tipo aquel que reventó de repente el concepto del cómic de superhéroes con los nuevos mutantes hace ya casi 40 años pues hace aquí una versión tremenda de la novela de Melville con unas ilustraciones que te dejan pegado sin traicionar su estilo en absoluto y contándonos esta historia que como sabéis también es una historia larga de 700 páginas pero aquí lo ha hecho en un formato mucho más corto es un despliegue absoluto de sus métodos narrativos que a mí particularmente me ha gustado mucho porque también entiendo que la narración como se ha reducido la narración tiene una gran virtud que es ir a lo esencial y hacernos disfrutar con el dibujo que es lo importante porque al fin y al cabo ya sabemos cómo termina Moby Dick o no la ballena muere o no bueno en cualquier caso no lo descubriremos en este libro lo dejamos aquí porque ha sido un camino verdaderamente rápido hoy nos hemos pasado de los 30 títulos y espero que algunos de ellos os sirvan para pasar un buen rato disfrutando de la lectura hasta la próxima